Hola, ¿cómo están todos? Excelente, vamos a ponernos todo mundo de pie, por favor, en esta sala. Paso número uno para conocer nuestro plan de marketing es conocer a la gente. Entonces a la persona que tienes a un lado, la saludas, le sonríes, apriete la mano. Tomen asiento, muchas gracias. Mi nombre es Blas Vázquez y para mí es un honor presentar hoy el plan de marketing. Es que estamos de fiesta, porque hay mucho éxito. En las primeras filas vemos a mucha gente que está llegando ya a los niveles de maestrías. ¿No les da gusto? Yo les digo una cosa, me da también mucho gusto, ¿quién viene por primera vez? Levanten la mano. A esas personas hay que aplaudirles. ¿Saben por qué? Porque el primer paso al éxito es estar aquí. Es venir, aprender y conocer todo lo que la empresa Atomi tiene para nosotros. Muchas veces, ¿quién viene de otros multiniveles o que ha trabajado en otros multiniveles? Levanten la mano. Ok, muchas veces venimos ya con poca fe, ya no creemos en los multiniveles o traemos una experiencia triste. Y entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a tomar esa información que teníamos, esa experiencia y la vamos a poner a un lado. Hoy vamos a escuchar un plan de compensación totalmente diferente. ¿Están listos? Iniciamos nuestro plan de compensación. ¿La estructura cuál es? Todo el mundo aquí son consumidores, ¿cierto? Consumidores Atomi. Y si vienes por primera vez, estoy seguro que después de la explicación de producto, vas a quedar con todas las ganas y todas las expectativas de usar los productos. Una vez que tus expectativas son cubiertas, decides cambiar tu supermercado por Atomi. ¿Cierto? Eso me pasó a mí y cuando yo vine, también vine por la visión del negocio, porque estaba en una compañía donde las cosas ya no estaban bien, donde mi gente ya no estaba creciendo y por lo tanto yo estaba en bancarrota. Yo necesitaba ayudar a esas personas. Atomi es la compañía correcta. La compañía que te lleva al éxito junto con tus miembros, no a través de ellos. Aplauso por favor. La estructura del plan de marketing en Atomi es la siguiente. Como pueden ver en pantalla, no hay cuota de inscripción. Eso es totalmente un candado que queda afuera, porque en otras compañías te dicen, si hoy no tienes para la inscripción, nos vemos después. Entonces, en Atomi, al poner esto, quita los candados para muchas personas. Esas personas que ya fuera, como yo, necesitaban una empresa que los acogiera con una situación difícil, que te llene las ganas de trabajar, pero después dices, ¿dónde? Atomi te recibe con los brazos abiertos. Segunda forma, compras no obligatorias mensuales. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a estar llamando a nuestros invitados a que compren forzosamente productos. Simplemente ellos van a optar por comprar sus productos que usan diariamente. Eso es un éxito, porque ellos no tendrán que estoquearse, como en otras compañías de productos, que luego no pueden vender. Esa es otra bendición. Cargos o membresías tampoco existen en Atomi mensualmente o por año. Algo que también me encanta, no necesitas inversión al inicio de tu negocio. En México, ustedes, y en provincia también sucede, hay personas que al iniciar un negocio, empeñaron hasta la televisión. ¿Escucharon algún caso así? Y es triste, porque nunca recuperaron o quedaron endeudados en el banco. Atomi te dice, ¿cuál es tu capital? ¿La capital? ¿Quieren ver cuál es el capital? Volteen, es la gente. ¿Quién trajo más invitados esta tarde? Oh, son muy ricos entonces, porque tienen un capital enorme. Así que hay que trabajar con esa gente. Vamos a ver, ¿cuál es la filosofía de Atomi, la calidad absoluta y el precio? Entonces está muy claro. Vamos a trabajar en un sistema binario. Otras compañías hacen demasiadas líneas y es muy difícil mantenerlas y trabajar con ellos. Atomi no te complica. Solo dice, trabaja tu línea derecha e izquierda. Eso sí, en una sinergia de trabajo en equipo, de corazones unidos. ¿Les gusta trabajar en equipo? ¿Es fácil? ¿Sí y no? Todo depende cómo inicies, cómo haya esa comunicación entre los miembros. Algo que me encanta y que hago mucho en Puebla es llevar PBs que son comestibles. Hoy vi la audiencia enorme y me fue difícil traer tantos PBs de regalo. Pero traigo regalos sorpresa para la gente que ponga atención. Estoy viéndolos desde aquí y traigo regalos. ¿Qué son los PBs? En Atomi, ¿cómo ganamos? Vamos a ver. Nuestros productos son de excelente calidad y por lo tanto vamos a optar por adquirirlos. Estos productos tienen un precio a las personas que no están registradas y a las personas que ya son miembros. ¿Cierto? Ustedes lo tienen. Ya tienen su acceso. Si vienes por primera vez, dile a la persona que te invitó, por favor dame acceso inmediato a mi página. Es súper fácil. Puedes tenerlo desde tu aplicación y en este momento te dan acceso. Verás la diferencia de los precios y te va a sorprender. Pero también verás que dice que todos los productos tienen puntos de valor. Esos puntos son tus amigos para generar comisiones. Veamos. Esos puntos de valor se adquieren comprando desde la página de internet. ¿Ok? Entonces, desde mi ID personal, yo hago mi compra y adquiero puntos personales. La gente que yo invito en mi sistema binario, tanto derecho como izquierdo, van a acumular puntos. Y esos puntos se llaman puntos, pibis, grupales. Esto depende de las comisiones que yo voy a ganar. La acumulación de puntos. Como somos afortunados de dar a conocer la línea en México y en toda Latinoamérica, pues, ¿qué va a pasar? Que la gente, una vez que usa los productos, va a estar en constante actividad comprándolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que invertir? Uno, venir justamente aquí, capacitarnos, escuchar a nuestras personas, sentarnos con ellos a enseñarles paso por paso a hacer esas compras. Porque muchas veces no les damos seguimiento y entonces las personas nunca compraron. Así que para que acumulemos estos puntos, debemos de ser disciplinados con nuestra gente. Después vamos a ver justamente la distribución de las ganancias en Atomy. Los representantes de Atomy, esas personas que dijeron, yo no solo quiero ser consumidor, yo también quiero hacer el negocio, veo una gran oportunidad. Van a recibir el 70% de los beneficios. Vamos, veamos en qué consiste. ¿Cómo ganamos en Atomy? Si allá afuera la gente te pregunta, oye, en tu compañía, ¿cómo ganas? Hay tres formas, me ayudan a repetir. La primera, ¿cuál es? Más fuerte, por favor. ¿Segunda? Y la tercera. Excelente. Y ahí vimos los porcentajes que la empresa dona a cada una de las comisiones. La primera, comisión general, que te quede claro. La acumulación de puntos de valor a través de este movimiento que se hace de las compras grupales y personales. Si una persona en este momento dice, yo solamente traigo poco dinero, podré comprar al menos una caja de cepillos de dientes, dos cajas de cepillos de dientes de 178 pesos. Sí, es accesible, ¿verdad? Bueno, esa persona va a acumular 10 mil puntos de valor. Como vemos en la gráfica, en la parte de arriba, esta persona ya tiene la primera condición. La segunda, ¿cuál es? Invita a gente. Oye, yo no conozco mucha gente, pero tengo a una amiga que conoce todo Yucatán. Invita a esa persona. ¿Ok? O no sé. O que está haciendo algún otro multinivel y que ya no le está funcionando y que ahora quiere incursionar en Atomy. Adelante. Bueno, este mundo de personas te van a dar puntos de valor. Cuando tú logres de tu lado derecho 300 mil puntos y lado izquierdo lo mismo, la empresa te va a dar 5 puntos. ¿Cuánto equivale, dependiendo al factor X ahí mencionado, que son las ventas globales? 420 pesos por ese match, por ese empate de puntos. Es, al principio, poco, ¿cierto? Porque decimos, queremos ganar más, pero solamente estamos invitando. No estamos invirtiendo, solo estamos capacitando, ayudando a las personas a que adquieran sus productos. Eso es para una persona que inicia. ¿Qué sucede después? Cambia el panorama. Ahora la persona que inició tiene 300 mil puntos de valor. ¿Por qué? Porque no solamente te quedaste con una caja y unas pastas. ¿Qué va a pasar? Vas a empezar a promover Emojin. Todos los productos que tenemos, Emojin y 6 pasos nos dan el mayor puntaje. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Acelerar la acumulación de puntos de valor. ¿Qué sucede si yo tengo 300 mil puntos, mi lado derecho 300 e izquierdo? Cambia y ahora recibo 15 puntos, que equivalen a 1,100, 1,200 pesos, dependiendo del tipo de cambio. ¿Quién quiere ganar eso diario? ¿A quién le beneficia? A todos, ¿verdad? Oye, pero ya voy a dejar mi trabajo. Al principio hay personas que lo hacen de medio tiempo, posteriormente ven la ambición y dicen, yo prefiero esto que estar pasando una vida tan rutinaria. Esa es la primera forma de ganar. ¿Cuál dijimos que es la segunda forma de ganar? A través de las maestrías. Vemos a las personas que han llegado a las maestrías, que se pongan de pie. ¿Los conocemos? Por favor. Vamos, vamos. Que se vea la energía, que contagien a la gente que viene. Excelente, excelente, perfecto. Muchas gracias, gracias. Ellos nos inspiran justamente cuando llegan a una maestría porque decimos, es real, yo la conocía, es mi mejor amiga y ahora es diamante. ¿Se imaginan? Ok, entonces es real, esto no estamos engañando a nadie, solo es cuestión de trabajo, disciplina, lo acabamos de escuchar. ¿Quieren saber los niveles de maestría? Siete, siete niveles de maestría. El primero de ellos es un reto. Las personas que hoy están siendo galardonadas con Cell Master tomaron una decisión, un reto de 15 días. Sí se puede, dijeron, salieron a promover los productos, empezaron a invitar a personas y lograron durante ese reto 700 mil puntos personales y 2.5 millones de puntos, tanto derecho como izquierdo. ¿Sienten ustedes que es un reto muy pesado? Todo depende del trabajo, la disciplina y también el patrocinio que tengas. Nosotros estamos afortunados de tener patrocinadores de lujo, ok. Y ustedes también lo tienen, la persona que te invitó va a estar a tu lado hasta que llegues al último nivel. Así que hoy hemos tenido una experiencia increíble con el entrenamiento de estar, somos humanos, trabajamos con humanos, escuchémosnos, tomémonos de la mano y lleguemos a estas maestrías. ¿Lo van a hacer? ¿Lo prometen? Ok, ¿qué va a recibir la persona que llegó a Cell Master? Emojin, 6 pasos, 4 pasos y también va a recibir bonos. Qué bueno, ¿quién quiere llegar a 15 mil pesos en este reto de maestría? ¿A quién le ayudan? Para la escuela de los niños. Ok, y también ¿quién quiere viajar? Levanta la mano, ¿quién quiere viajar? Ok, aquí se empiezan a ver los sueños de las personas. Siguiente, diamante. Cuando lleguemos a diamante, las cosas van a cambiar. Ya no se requieren puntos de valor, ahora se requieren líderes. Estas personas que dentro de mi mundo del lado derecho y de mi mundo del lado izquierdo, encuentro y visualizo que están conmigo hasta el fin y que trabajan conmigo arduamente, se van a duplicar y yo trataré de duplicarme en ellos. A veces decimos, yo estoy aquí y ya sé mucho, pero aprendemos mucho de las personas que llegan. Entonces nos duplicamos ambos. Y cuando sucede esto, nos enriquecemos como equipo. Cuando llegamos a diamante, ¿qué recibimos? ¿Quieren estos regalos en pantalla? Visualícense a qué nivel quieren llegar. Desde hoy, desde el momento en que llegas, desde el momento en que te invitan a la empresa, pon ahí un póster, pon tu meta y decide trabajar por ese sueño. Recibirás emojín, seis pasos, cuatro pasos y una IPA. Siguen las maestrías. Sharon Roadmaster, ¿qué requiere? Duplicarse en cuatro diamantes. Y es un reto igual, de 15 días. Ahí pueden ver un bono de Sharon Roadmaster. Visualicen ese dinero en sus manos. Vean a dónde se van a ir con su familia a viajar. Ya están muy cerca por aquí. Y luego llegaremos a un Star Master. Ok, sigue creciendo esto. Royal Master, Crown Master e Imperial Master. ¿Quién se preocupa por su familia en estos días? ¿Quién quiere dejar una herencia? ¿Quién quiere retirarse de trabajar ya en cinco años? ¿Quién ya no soporta más? Que eso, que ya no soportas, te mueva a lograr tus sueños. Vamos a la última forma de ganar. La última forma de ganar es a través de la educación. Hoy yo me preparo, vengo, estudio, aprendo, conozco y llevo a la gente de otros lugares. Hay personas que allá afuera quieren una oportunidad. En este corto tiempo que yo llevo en la empresa, las he conocido. Y cada vez que salimos a provincia a trabajar, se me quita el cansancio cuando veo a esas gentes que tienen ganas de salir adelante. Vayan por ellas. Ustedes también. ¿No les daría gusto salvar una familia que la gente lograra sus sueños? Pues a través de un centro de educación, las personas vendrán, aprenderán, no tendrán ningún costo la educación. Atomy se preocupa mucho por eso. Entonces en tus manos está cambiar la sociedad. Estamos en Atomy. Esto es justamente el plan de marketing de una forma pequeño. Hay que hablar con tu patrocinador, saber más. Por el tiempo quisiéramos comentarlo todo. Desde mi experiencia, yo que puedo compartir. Cuando llegué a Atomy, estaba en una situación difícil. No ha sido fácil este trabajo. Hoy, cuando llego o cuando estoy en otros lados, hay personas que son de otros linajes. Hay personas que vienen de otros patrocinadores y me saludan. Y a mí también me encanta saludar a todas las personas. Vamos ganando amigos en estas salas. Vamos reenriqueciéndonos. Nos cuentan experiencia. Aprendemos todos. Les digo una cosa. Este reto que acaba de pasar. Amigas, personas que quiero muchísimo, lograron una maestría. Personas maravillosas que conocí, lograron una maestría. Y me ha tocado tomarlas y subirlas y quedarme. Pero voy yo también. Y la gente me dice, ¿ya también eres diamante? Ya todos quieren que sea diamante. ¿Me vuelvo diamante? Estoy a un paso de ser diamante. ¡Aplauso! Pero, lo más importante de las maestrías es acercarte a tu gente. La maestría no me va a dar un estatus. Me va a acercar. Voy a estar más cerca de mis miembros. A eso te invito esta tarde. Muchas gracias. Aplausos Aplausos